Hoy tenemos nuevos avances con respecto al próximo córtex de los marines espaciales, entre los que van a incluirse nuevos destacamentos, estratagemas y cambios, como no, en habilidades y regla de ejército. ¿En qué consisten esos cambios? ¡Descubrámoslo! En primer lugar, como muchos sabéis, tenemos nueva gama de miniaturas. Algunas de ellas ya se anunciaron, yo tengo ya un vídeo en el canal que se llama Nos quitan a los chaparros, que podéis pasar por allí para enteraros más concretamente, pero básicamente tenemos figuras que la gama va a desaparecer porque se va o bien a renovar con figuras nuevas o simplemente desaparece y se pueden reaprovechar como ciertas unidades nuevas, como vienen siendo las cuadras de motos que pasan a ser únicas y exclusivamente upriders. En esta filtración tenemos seis nuevos destacamentos que se suman al ya conocido destacamento Gladius, que es el destacamento que tenemos actualmente en nuestro índex de marines espaciales, el que incluye tres habilidades que nos permitirán, en este caso son doctrinas, que nos permitirán avanzar y disparar, avanzar y cargar o retirarnos, disparar y cargar. En este caso, pues bueno, ese destacamento es, digamos, uno muy versátil, que no se especializa en prácticamente nada y que nos permite jugar un poquito de todo y sacar partido a todas nuestras unidades, pero ya sabemos que esto no siempre es así. Y Workshop ha sacado o va a implementar en el próximo codec seis destacamentos nuevos que esto nos va a permitir especializar nuestro ejército muchísimo más. Pero bueno, antes de entrar con estos destacamentos, recordad que la regla del juramento del momento va a verse sustituida y va a ser un nerf bastante importante. ¿De qué consta este nerf? Básicamente el juramento en el índex nos permite repetir para impactar y para herir y en el nuevo codec cuando salga solo nos permite repetir para impactar. Nos dicen que para compensar esta pérdida de repeticiones para herir habrá ciertas unidades que las implementarán, es decir, que tendrán alguna habilidad o algún personaje nos permitirá dar a una unidad repetir para herir. Veremos en qué queda. ¿Queréis no perderos esos cambios? Pues os recomiendo que activéis la campanita y os suscribáis al canal y así cuando subamos el análisis del codec de marines, que lo haremos lo más rápido posible, pues os enteráis al momento. Y bueno, en cuanto a los destacamentos nuevos, en primer lugar tendríamos el destacamento que corresponde con la primera compañía de los marines espaciales, que ya sabéis todos que es la compañía donde están los veteranos de todos los capítulos, es decir, ahí entrarían cualquier unidad de veteranos, la Blaygar, Exterminadores, etc. Esa compañía, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar esa regla de destacamento? Ya sabéis que tenemos como regla de ejército juramento del momento para todos, que es repetir para impactar a una unidad, y este destacamento, eso nos añade una regla adicional, en este caso, bueno, nos añade una regla adicional, 6 estrategias más nuevas y las mejoras. Normalmente suelen ser 4 mejoras. Este como regla de ejército nos va a permitir que podamos usar el juramento del momento como era antes de sacar el propio codec. Entonces, una vez por batalla en fase de mando, a la unidad que hayamos seleccionado con el juramento del momento, le podremos repetir para arir. Le podemos repetir para arir, además de impactar, pero solo con unidades que tengan la regla juramento del momento, que viene siendo todo lo que hay en el codec prácticamente, así que no debería ser especialmente un problema. Luego, como mejoras, han metido una que no está nada mal, y sí que es verdad que una escuadra de exterminadores con esto se puede volver bastante peligrosa. La mejora se llamaría resolución de hierro. Esto nos daría para el modelo que la lleva equipada un no hay dolor del 5, un no hay dolor contra todo, esto vale contra Devastatin, y una vez por batalla podemos darle a una unidad un no hay dolor del 5, a la unidad a la que está unido, por lo que esa unidad en ese momento se va a volver bastante, bastante dura. Entonces la mejora no está mal, obviamente habrá que ver los puntos. Si es una mejora de 10-15 puntos, pues está bastante bien y podría ser algo auto-include. Luego tenemos una estratagema que se usaría en fase de carga. En esta estratagema, básicamente a una unidad de exterminadores, Blackguard, veteranos y veteranos de la guardia y veteranos de vanguardia, le daremos un menos uno al daño en melee. Esa estratagema se usa en fase de carga, por lo que tendremos que hacerla con previsión, y durará hasta el final de la fase de combate, hasta el final de ese turno, básicamente, que es donde termina, el turno terminaría con la fase de combate. Entonces, pues bueno, es un menos uno al daño en combate que no está nada mal, por lo que tenemos un destacamento totalmente especializado. Obviamente no vas a jugar este destacamento de primera compañía si vas a jugar marines tácticos, o intercesores, o cosas así. Es un destacamento sí o sí para sacar a reducir esos marines de primera compañía, ver hordas de exterminadores reventando en el campo de batalla. Obviamente estamos gastando una regla de ejército solo para ganar ese repetir-pararir solo una vez, es decir, solo una ronda completa. Pero sí que es verdad que tenéis esa oportunidad de la unidad o la miniatura, lo que sea, que es más dura en el ejército rival, pues podéis machacarla con contundencia. Decir también que este ejército tampoco es que necesite muchísimas repeticiones porque es un ejército que va a tener bastante pegada, aunque es muy élite, por lo que no contaremos con demasiadas unidades para poder hacer acciones que al final es lo que nos da la victoria sumando esos puntos por secundarias. Luego tendríamos los destacamentos, que estos sean los destacamentos un poquito más versátiles que van orientados para los diferentes capítulos de marines que están incluidos en el vainilla, como los salamandras, los puños, los Ironhunt y cosas así, los cicatrices. Entonces digamos que van a ser destacamentos súper especializados. En este caso nos van a incluir uno que no sabría decir, yo creo que este puede pegar bastante con los Ironhunt o incluso con los salamandras, más o menos por ahí podría ir la cosa. Y bueno, nos dice, y esto es importante, Worsos sigue haciendo hincapié, que da igual de qué color tengamos pintado el ejército, podemos usarlo como cualquier capítulo, como el que nos guste, eso no es ningún problema. Digamos que han abierto un poquito ahí la mano y quieren que la gente le dé rienda suerte a su imaginación y pinte sus ejércitos del color que les guste y luego pueda usar los destacamentos y que la gente nos mire mal, ¿vale? Eso es importante. Entonces, bueno, estos destacamentos que van más o menos orientados a esos capítulos, porque al final, si tú jugabas salamandras, estabas spameando fusiones y lanzallamas, pues habrá algún destacamento que podamos sacarle el partido a esas armas. En este caso, tenemos el destacamento de erradicación a corta distancia. Esto ya nos está dando una idea de que puede estar bastante bien orientado para erradicadores. ¿Qué nos da este destacamento? Este destacamento nos da que todas las armas de adeptus astartes tienen la regla salto, por lo que podremos avanzar y disparar, y si atacamos a menos de 12 pulgadas, tendremos más uno a la fuerza. ¿Qué nos habilita este más uno a la fuerza? Pues bastante importante porque recordamos que los fusiones en esta edición son fuerza 9. Colocaríamos los fusiones en fuerza 10. Esos fusiones pueden herir ya al 4 contra vehículos, que no está nada mal. Y luego, por ejemplo, la unidad de lanzallamas, los Pyro Blaster, tienen fuerza 5, pasarían a fuerza 6, y esto es siempre fuerza 6 porque disparan a 12, y los hace muy buenos contra ejércitos de horda. Incluso contra ejércitos que tuvieran ya R5 de base, le vamos a herir al 3. Y contra hordas que tengan R3, vamos a herir al 2, por lo que los hace potencialmente superiores. Entiendo, teniendo en cuenta que este destacamento, ese más uno a la fuerza, acaba beneficiando principalmente a fusiones y lanzallamas para la gente que sean de salamandras, pues le va a venir bastante bien. Aunque bueno, ya nos estaban poniendo aquí salamandras en la portada, pero recordad que en capítulos hay más que destacamentos, por lo que podemos englobar varios en el mismo bloque. Luego tendríamos las mejoras. En este caso tenemos Artificio Templado de Guerra. Esto nos daría a las armas de combate de esa miniatura un más 3 a la fuerza, para poner básicamente un puño de combate supertocho que reviente vehículos. Tampoco nos vale para mucho más. Ponemos un puño de combate de fuerza 11, nos quedamos tranquilamente y muy a gusto. Por el momento lo que parece que quieren conseguir con este destacamento es un poco compensar la pérdida del juramento del momento, añadiendo fuerza a las armas, incluso ya no solo a las armas potentes para matar vehículos, también nos vale para las de horda. Y esta mejora que hace un puño de combate pueda darle cera a los vehículos tampoco está nada mal. Entonces, pues bueno, habrá que ver por dónde van los diferentes destacamentos. Recordamos que aquí hemos visto solo las filtraciones de 2, tenemos 4 destacamentos más pendientes. Y bueno, por último, esto no es tampoco que sea algo muy exagerado, pero Warzone nos adelanta que la estratagema, esta estratagema que tanto nos gusta, la armadura del Contem, esto va a estar incluido en los 7 destacamentos del Códex Marines Espaciales. Por lo que ya sabemos que una de las 6 estratagemas va a ser esta. Es una estratagema muy buena, se puede usar tanto en fase de disparo y fase de combate, cuando se seleccionan como blanco, y reduces en 1 el factor de metelación de las armas del rival. Por lo que esto es muy, muy bueno. Es realmente interesante esta estratagema, lo que hace que, por ejemplo, en el sacamiento de exterminadores, que tenemos bastantes unidades salvando al 2, pues tener un menos 1 al FP en las armas del rival viene muy bien. Porque recordad, entre cobertura y tirada de... y armos Contem, va a ser muy difícil bajarnos hasta esa tirada de salvación invulnerable. Así que pues, nada chicos, esto sería todo lo que podemos avanzar sobre los nuevos Marines Espaciales. La verdad que estoy bastante contento y expectante, porque me ha gustado ya la idea de un destacamento de primera compañía. Estaría interesante quizás un destacamento orientado a ese destacamento rápido, el de, si no me equivoco, el destacamento de la décima, era el de exploración. Había uno que, si no me equivoco, es la quinta compañía, que estaba más orientada a ataques relámpagos, con muchas unidades de retro y unidades de motos. Quizás un destacamento por ese rollo podía ser interesante. El de exploradores no le veo tanto, tanto sentido. Pero bueno, habrá que ver, que no te paran. Ya sabéis que si queréis estar al tanto de las cosas, pues suscribiros al canal, activar campanita para recibir notificaciones. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, Power Gamers. ¡Gracias! ¡Gracias!